A ver, by Saiyan, ¿quién es Saiyan? By Saiyan, el suscriptor que nos retó a hacer el... Ah, Super Saiyan ¿Es Super Saiyan entonces? Sí Madre mía, Super Saiyan Tengo una mosca aquí dando vueltas ¿Vamos? Sí, porque las moscas van a la mierda, Braster Que tonto eres, hijo Me voy al otro tejado porque soy así, ¿vale? Venga, ya hablamos luego, si eso por teléfono Venga, madre mía, las finuras No, no, finuras no Saiyan Saiyan, me cago en tu vida Te lo digo, ¿eh? Ah, bueno, pero con moto me molan más, tío Con moto me molan Ya le he hecho Madre mía, pero ¿cómo hago las finuras? Sí, sí, es que como te estás acostumbrado a tener cosas finas Claro Ay, Paco Ay, Paco, que tonto eres, hijo A ver, me voy a centrar en la finura, tú Estás centrado en la finura, Braster La clave Hostias, vale Tienes que ir a tope, pero a tope, tope Pero exagerado A tope, tope, tope de power Yo no he llegado, ¿eh? Ya te lo digo Hostia, tengo que coger carrerilla, tú ¿Cómo cojo con yo carrerilla ahora? ¿Dónde estás? Aquí, bien pringado Por favor, la mosca Lo busco Joder, tío Esta finura interminable Me cago en su vida, ¿eh? A ver Voy a buscarte Fargan A ver A ver La finura Es que me da miedo, tío Las tengo pánico, te lo juro Vale Vale, ¿ahora qué hay que hacer aquí? ¿Aquí dices que hay que correr mucho o qué? No Aquí Aquí corre poco Corre poco Porque esto está aquí A ver Aquí Joder, no me creo que me haya pasado la finura, tú En Lleva cuidado aquí ¡Wow! Toda la velocidad que puedas Toda la velocidad que puedas ¡Oh, si me voy frenando! ¡Venga! A estar por culo, velocidad Tío, ¿en serio? Sí O sea que hay que ir a toda velocidad Mira No llego Vale, vamos a ver Vamos a ver Voy, ¿eh? A toda velocidad, ¿eh? Hijo de puta Que lo que te piensas, braster Cuando tú vas, yo vuelvo, tío ¡Oh! Pues yo he caído antes que tú, pringao ¡Oh! Pues me da igual ¡Vamos! ¡Hostia, el coche, tú! ¿Qué es con tráfico? ¡Tráficus! ¡Hull! 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 ¡Pues yo he subido! No necesito reiniciar, braster Porque yo soy súper bueno Venga Voy a poner esto para mayores de 24, entonces Cállate Callao Me cago en la puta, tío Acabo de tirar una farola con mi hombro... Sexy de giras Y con mi cabeza Pasa esto Y pasa esto Y pasa esto Y esto pasa Y vuelve Ahora, coño Vale A ver qué hay aquí Un coche Un coche Explotado hay aquí, tú ¿Qué hay que hacer de qué? ¡Me vea el coche, tú! ¡El coche bailongo! ¿El coche bailongo? Sí, sí, ahora lo verás El coche bailongo, braster Está aquí el coche bailongo, braster Cuando lo veas dirás Ya sé cuál es el coche bailongo Con el pene El coche bail... Ya sé cuál es el coche bailongo ¿Lo sabes ya? Sí Míralo Bailongo vuelve Bailongo vuelve ¡Ojo! Tío, no me lo puedo creer Vale, ahora hay que venir por aquí, supongo ¡Ostras! Suprima la coja ¡Ojo! Que a gusto se quedó la coja, eh Vale, braster Ahora por donde hay que ir, supone ¿Eh? ¿Dónde se supone que hay que ir? Eh... Porque aquí hay algo Aquí hay unas plataformas Tío, ¿qué es esto? No hay piscinas, no Ha dicho No quiero que se bañen en la piscina Porque es mía Mmm... vale Vale, perfecto Nos ha tapado todas las piscinas Muy bien Vale, tienes que saltar la casa Yo la he saltado porque soy el puto amo Fargan, no como tú ¿Que no? Mira, te la salto a la primera, hijo ¿Pero cómo estás contando? Que no, Fargan No te hagas ilusiones Ala, ya está A ver Por aquí no sé... ¿Y dónde está el punto, tú? ¿Pero dónde está el punto? ¡Tú, esto es el castillo de Drácula! Tú, tú Que tienes que entrar por la puerta de la casa ¿Cómo? ¿Por la puerta de la casa? Que estás buggeado ¿Qué dices tú? Que me estás contando Que sí, que sí Que no te lo inventes, ¿verdad, Ced? Que no te lo invento Pero que no te lo inventes Si he cogido el punto ya O sea, te inventan las cosas, tío Para engañarme, nada más Me encanta Para engañarme ¿Sube o qué? ¿Pero qué hay que hacer ahora? Si es que estoy perdido No, no sé No sé lo que hay que hacer, Fargan Yo también estoy perdido ¿Dónde está el otro punto? Si está... Está ahí en Wisconsin, creo, ¿eh? A ver... Reinicia, anda Reinicia Quita de en medio Que no lo voy a reiniciar Reinicia Si el punto está por aquí Mira Uy, he salido en las escaleras de la piscina En la conchinchina A ver... Pues tenías que haber reiniciado, Braster Sí, ¿verdad? Sí Ya te lo digo yo que sí ¿Qué cojones? Pues, tío, para eso no hace falta reiniciar Vale, no entiendo qué está pasando Pero el punto estaba flotando Y lo he cogido Y ya está, ¿vale? Entonces ahora tendremos que... Vale ¿Ahora por aquí o por dónde? Perfecticus Hay que entrar en la casa de Michael Jackson, ¿eh? En la casa de Michael... ¿No? Creo que sí Bueno, no lo sé en realidad Pero escucha... El punto está en el tejado, ¿sabes? Pero por dónde... Escucha, ¿estás viendo los coches, tío? Están bugueadísimos El coche bailongo estaba también Mira, 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 mira ese coche Pa'lante, pa'lrás Pa'lante, pa'lrás Ahora pa'lrás Y pa'lante A ver Flipo, tío Vale, eh... Sí, no sé qué hay que hacer Está en el tejado el punto Supongo que habrá que venir por aquí detrás Y algo habrá aquí detrás Sí, tiene que estar detrás Si no, no entiendo yo... Vale, vale Los parkour de Saiyan suelen ser potentes... Ah, mira, coño, Fargan Coño, tío ¿Qué coño? Joder, se había que... Había que venir por aquí Por aquí Y aquí... Que no se puede pasar No puedes pasar Y aquí te empina la moto ¡Yeeh! ¡Cómo la empino! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eh! Que me he quedado... Ni se te ocurra Ni se... Ni se me ocurra, ¿qué? Si no puedo moverme Venga, pues dale pa' atrás Madre mía, Fargan Madre mía Mira, del amor hermosísimo Mira, hay que quedarse aquí Está bien hecho, ¿eh? La primera vez que veo Un looping bien hecho, tío Sí, sí, eso es verdad Para que te quedes justo en el sitio Que tienes que quedarte Eso es verdad, ¿eh? Si algo hay que decir De esta carrera Es que hay un looping bien hecho Vale, vamos ¡Qué tonto eres! Espera, pero... Pero, pero, pero Si yo no me he cogido el punto Ni yo Porque el punto está aquí, cabrón Mírale Madre mía Yo me he salido el punto Ahora ya está ¿Cómo que ya está? Ya está, ya me he cogido el punto Me cago en la leche Mira este punto Que está en la... ¿Te has cogido el punto De la pista de tenis? ¿Pero qué punto De la pista de tenis? Si es ahora el que tenemos que ir Ahora me he cogido El de la pista de tenis Ah, vale, vale Ya decía yo Que era el puto amo Es que lo hago sin querer y todo, tío Bueno, vale, gracias Relax Hasta luego, Fargan ¿Qué cojones? Pero bueno Pero este tío, tú Braster y su suerte mortífera, tú Dicen, pero ¿y este tío? Bueno, yo ya me lo he pasado a la primera Así que tampoco te... Eh, Fargan y su... What? Eh, Fargan Está tenis medio, Braster Me sale de la punta del pie Te da, Gwen Hostia Vale, gracias De nada Eh, venga, Fargan Conmigo Eh, sí Es que te he visto ahí En lo oscuro, tío Y he dicho Voy a petarle Que es lo que le gusta Ahora voy a petarle Vale Ostras, la finura Venga Asquerosa Asquerosa finura La finura que tiene Los mismos colores Que la serie M De BMW Eh, bueno, cállate, Braster ¿Te calla o te... O te calla? ¿Qué os interesa eso? A ver Deja de hacer promoción a BMW, ¿vale, Braster? ¿Pero qué dices? ¿Cómo se nota que te ha comprado un coche BMW, eh? Claro Sí, sí ¿Cómo se nota? Un Serie... Un Serie 1 Un Serie 9, tú Un Serie 1 El primero que sacaron, ¿no? El Serie 1 En el año... En el siglo XV, tú En el siglo XV Yo sé que era el siglo XV Cállate, Braster, tío Madre mía Me tiene rayadísimo ya la cabeza, eh Por las mañanas Madre mía No sé qué hay que hacer Ni nada O sea, a la primera hora de la mañana ya Y me tiene rayado la cabeza ¿Cómo... ¿Cómo os podéis creer vosotros? ¿Se lo creen? ¿Se lo creen? ¿Esto por dónde es? No tengo ni idea, Braster, sinceramente Yo creo que es por dónde voy yo Pero no lo sé Vale, es por aquí Es por aquí, es por aquí, Fargan Por aquí Braster, no te lo inventes Porque no es por ahí Es por donde estoy yo Pero vamos Que es por aquí, brincao A ver, sigue ¿Ve el tubo blanco? Sí Siguemos el tubo blanco Y sigue ahora Brincao A ver, es como si es por aquí No te lo inventes Dice Será Se lo estaba inventando El millonorata Sí, sí, sí Pero ¿por qué te inventan las cosas, Braster? Pero Fargan, ¿te quieres callar un mes? Hostia, ¿qué es esto tú? Eso, vamos el tubo hacia el cielo, ¿no? Pues ya ve ¡Hacia el cielo, vamos! Escucha ¿Qué hay que hacer ahora? ¿What? ¿Qué hay que hacer ahora, tío? Yo chocarme contra la pared ¿Qué te parece? Pues de puta madre Porque no sé lo que hay que hacer ahora, ¿eh? Yo tampoco Ya está Bueno, pues chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos ¡Vamos! Lo hacemos en directo, Braster ¿Qué dice? No sé, no sé cómo No sé qué hay que hacer aquí, tío Hay una pared enorme, ¿eh? Sí Habrá que... No sé qué hay que hacer No tiene sentido esto, esta vida Habrá que subir por la pared en vertical Tron ¿Qué pasa, Tron? ¡Qué hostia me da contra la pared! ¡Eh, eh! ¡Voy por la pared! Me lo he pasado, me lo he pasado ¿Qué has hecho? ¡Eh, eh! ¡Es una plataforma! ¡Es una plataforma ahí arriba del todo! ¿Cómo una plataforma ahí arriba del todo? ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Dónde? Sí Tío, mira el mapa y mira la meta ¡Hostia! ¡Qué lejos está! ¡Está en el mar, tío! ¿Qué dices? ¿Qué dices, Poyatron? Ah, no, que no es Poyatron Bueno, pues yo me he tirado por un lateral entonces, ¿no? ¡Oh! ¡He llegado! ¡No! ¡Me he pasado, tío! ¡Oh! ¡He llegado, tío! Pero quería esperarte ¿Sabes? Y... Tenemos que llegar los dos juntos, ¿eh? Si no, esto no nos lo pasamos Pero, tío, ¿cómo has pasado? ¡Joder! ¡Me he chocado con la puta pared! A ver, Fargan No seas Parguela, tío Por favor Tío, si me he chocado con la pared ¿Cómo? Es que yo no sé cómo has subido por encima de la pared ¿Qué no he subido por encima? ¿Qué pasa por el lado? Ah, ¿por el lado? Claro, por el lado izquierdo, Pargueloide Nos ha jodido, mayo Ven para acá, ven Que te lo explico Por el lado izquierdo No seas jodido Pues yo te he visto volar por encima de la pared ¿Sabes? Pero bueno Que no... Mira, ven Sígueme Te sigo Sígueme Te sigo yo Suelo Mami, papi Mira, te coge unos cuantos turbillos Te abres para la derecha Y después saltas para la izquierda Y empina, 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 empina Y subes la pared Y ahora tuerce Para la derecha Vale, perfecto Lo llevo Lo llevas Lo llevo Venga, adelanto Te veo, te veo allí Pero más para la derecha, Fargan Mucho más para la derecha Calla, calla, calla Pero aster Caigo en la meta ¿Qué? ¿Qué? Yo me he pasado también Pero si he caído en la meta He caído Venga, va, vamos, vamos He caído en la puta meta Mentira What el coche, tío Mentira, dice, mentira Se ha quedado No sé qué cojones ha hecho Se ha quedado ahí Hay un bug ahí Pero bueno, esto está Esto está mañadísimo, chavales Esto está mañadísimo Esto está más amañado ya Vamos, todos lo han visto, chicos Todos lo habéis visto Más tonto y pichote, tú Todos lo habéis visto Todos lo habéis visto Todos Mira, mira, Fargan Por dónde iba, chaval Parece una hormiguita Pero mira ¿Qué sube? ¿Qué hace subiendo tanto? Sí, sí, yo subo Yo subo Tú confía en mí Que yo tengo Lo tengo de esto, papi Yo voy a pillarme la meta, ¿eh? Píratela Yo estaba a punto de pillármela Me paso otra vez ¡Me he pasado, tío! Me he pasado, tío No, no puedo caer No puedo caer bien, Fargan Yo me he pasado igual Lo he hecho bien la primera, tío Lo he hecho bien la puta primera ¿Qué me cuentas, tío? ¿Qué me estás contando? Uy, que me voy contra los árboles, tú Es que te gustan mucho las astillas ¡Ay! ¡Tro ratillas! Oye, en realidad Lo estamos haciendo bien Solo que no sé Sí, sí A mí, que conste Que me tendría que haber cogido la meta, ¿eh? Oye, ¿es una polla? Es una polla Yo creo que sí, ¿eh? Es una polla, tío Es una polla Pero que aquí a... Y es que Espérate, espérate Porque sabes lo que pone Claro, es una polla Y pone tron Poyatron, tú Qué cabrón El Saiyan este Cómo piensa en todo Cómo piensa en el Poyatron, ¿eh? El Saiyan, ¿eh? El Super Saiyan El Super Saiyan parecemos nosotros aquí volando Joder, ¿eh? ¿Te lo pilla? No lo sé De momento no Creo... Creo que me lo pillo, ¿eh? Creo que yo también ¡Vale! ¡No! ¡Braster! No te lo pillé No te lo pillé Si quiero te hago un NF Espera, no te lo pillé ¿Has caído ahí de verdad, tío? En la plataforma Como el puto amo que soy Me cago en todo Es que yo he querido caer en la plataforma ¿Sabes? Pero siempre me paso Yo he caído Bueno, no sé qué hacer ahora Como el puto amo dice No sé qué hacer Sí Tú eres el amo de volar Y no has llegado Cada vez se te da mejor volar Hombre, es que la verdad Es que he estado Una vez a punto de caer En la mismísima meta Y me he pasado por poco la segunda A la tercera Aquí he caído Eso es verdad No te quiero decir más Te voy a dar Te voy a dar ¿Cuántas oportunidades quieres que te dé? Yo creo que Con esto me vale Una oportunidad te doy Si no llegas en esta Entro en la meta ¿Te parece la apuesta? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? No, me lo tienes que decir Yo qué sé Si fueras un valiente No, esta no La otra No, no, no Una más Una más Esta última La última que te doy Venga, venga Me cago en todo Última oportunidad Última oportunidad Tengo que entrar a la meta Si no fargan me hacen F Última oportunidad La, 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 la Venga, braster Vas a llegar Yo confío en ti Sobre todo no te pongas muy nervioso ¿Vale? No, si yo nervioso no me pongo No, bueno Por si acaso No te pongas nervioso Tranquilos Tú intenta relajarte ¿Vale? Intenta relajarte Concéntrate Uy, uy, uy Vas un poco mal, ¿eh? Pero Fargan Si ni, ni Ni he salido todavía Ah, bueno Pues por eso Venga Atento Fargan Que voy Vamos, braster Tú puedes Ánimo Ánimo Colilla Vamos ahí Lo llevas, lo llevas, lo llevas, ¿eh? Solo tienes una oportunidad, braster Solo te queda una oportunidad ¡Oh, que no! Que vas mal ¿Dónde vas? No, pero es que ve No me, no, no me quedo ahí, tío Lo siento, braster Espera, hombre No, no, no No Otra oportunidad, braster Tío Has dicho Has dicho a tus suscriptores Que te daba esta Y si no te hacían F He dicho que era la penúltima Bueno Y esta también es la penúltima, ¿no? Bueno, bueno ¿Cómo? ¿Cómo está el braster, tú? Te voy a dar esta Te voy a dar esta No te doy más La penúltima, ¿no? No, esta es la última Pero, vamos a ver ¿Tú qué has hecho? ¿Has subido para arriba y has caído en picado? Sí, eso es Yo, es que es mi técnica Es mi técnica Braster Cada uno sigue sus técnicas A ti te gusta más ir directo Yo prefiero Los preliminares Subir para arriba un poco Los preliminares Luego bajar para abajo Es que, es que es tonto Es que es tonto este tío Braster, te da demasiadas oportunidades Voy a entrar, tío Esta es la última Dime cuando estés volando Estoy volando Entro en la meta No, ni si te ocurra Entro mientras vuelas, ¿no? No Para que haya más emoción Como yo, ayer en el último minuto Vale, entro, ¿eh? Vamos, braster ¡Me lo he pasado por el lado! ¡Me lo he pasado por el lado, tío! ¡Me cago en todo! ¡Me lo he pasado por el lado! ¡Has tenido la oportunidad! No te creo, tío Te da otra, te da otra Te llegas otra vez, como yo Venga, braster, como yo No te creo, tío No te creo que ha pasado por el lado, tío Braster, tienes una oportunidad ¡10 segundos! Estás tú, estás tú Estás tú ¡Tienes la última oportunidad! ¡La tienes! ¡6 segundos! ¡6, 4! ¡Llegas, llegas! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Casi, braster! Eres tontísimo, tío ¡Casi, tío! ¡He pasado por el mundo, dago! ¿Qué pasó por el medio de los... De los... De los bonos, tío? Me cago en su puta Bueno, ya está Mira, a mí se me da bien lo de volar, tío Ya, se te da bien, pero... Yo tengo técnicas mejoradas ¡Gracias, braster! ¡Gracias!